Ya no soy tan mía, tú ya soy mi vida Tú a mí me motivas, me fascinas Es tu compañía, tan provocativa Es tu piel, mi piel, por ti respira Mucho tiemblo al verte, desnudas al mirar Por la forma en que me tomas, porque no haces nada igual Ven, explórame, acaríciame Por el atlas de mi cuerpo, que en tus manos vuelve a arder Ven, explórame, tú navegame Por la playa de mi cuerpo, que tú logras entender Ahora cálmame, mi sed, explórame Pronunciar tu nombre, y tenerte siempre Que grites con ganas, que me sientes Mucho tiemblo al verte, desnudas al mirar Por la forma en que me tomas, porque no haces nada igual Ven, explórame Acaríciame Por lugares escondidos Que te invito a descubrir Ven, explórame Ven, explórame Tú amóldete Por la forma de mi cuerpo Porque sabes dónde siento Ven y lléname de ti Ven, explórame Acaríciame Por el atlas de mi cuerpo Que en tus manos vuelve a arder Ven, explórame Acaríciame Por la playa de mi cuerpo Que en tus manos vuelve a arder Ven, explórame Acaríciame Acaríciame Por el atlas de mi cuerpo Que en tus manos vuelve a arder Ven, explórame Acaríciame 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 Acaríciame